Autoridades aseguran tener líneas de investigación sólidas sobre el crimen de la estudiante de odontología Cuernavaca, la Unidad de Investigación de Feminicidios y Homicidios de Mujeres en el Estado dijo tener líneas de investigación sólidas para esclarecer el crimen de la estudiante universitaria Leslie Ailín, de 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado en avanzado estado de calcinación. La fiscal de la Unidad de Investigación, Fabiola Betanzos, informó que el protocolo para indagar los feminicidios exige reserva de datos, pero no se descartó ningún indicio, como la venganza. Betanzos informó que la desaparición de la joven ocurrió el miércoles, alrededor del mediodía, pero sus familiares acudieron a la Fiscalía General del Estado el jueves para denunciar la desaparición. Por las características que ofrecieron de Leslie, la policía ministerial halló similitud con un cuerpo sin vida levantado la tarde del miércoles en un paraje del poblado de San Juan Tlacotenco, municipio de Tepoztlán. La última vez que la vieron fue a las 11 y 30 horas del miércoles, pero probablemente la muerte de ella sucedió en la tarde de ese día, dijo la fiscal. Leslie Ailín Alamilla Sosa, estudiante de odontología, fue vista la última vez al salir de la Universidad Latinoamericana, ubicada en la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca y, según versiones de familiares, se dirigía a casa de su mamá, pero ya no regresó. La madre de Leslie agradeció las muestras de solidaridad manifestadas en medios de comunicación y redes sociales, aunque pidió a la prensa y a quienes difundieron la muerte de su hija permitir la actuación de las autoridades, sobre todo, demandó a los actores políticos o sociales que el caso no se tome como una bandera para ningún tipo de movimiento. Fuente, el universal.